Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy vamos a retomar el formato explorador que lo tengo un poquito abandonado estos últimos días Básicamente porque he estado repasando los mazos que triunfaron en el New Capena Championship Que era de estándar y hoy os traigo esta mono verde de rampeo absolutamente brutal Que en explorador está jugándose bastante últimamente No os digo que sea el mejor mazo del formato ni muchísimo menos Pero os digo que al menos es algo original, es algo divertido, es algo distinto a lo que venimos viendo últimamente En cualquier formato básicamente que nos podemos encontrar en Magic Arena Realmente es un mazo que si tiene una salida buena, rápida y el rival te deja Es imparable, absolutamente imparable porque tiene hechizos realmente poderosísimos Bien, os comento, es una ramp, una mono green ramp Bueno, el título pone mono green devotion pero es solamente un chiste porque el mazo no tiene ninguna carta con devoción al verde Es una habilidad de Magic que este mazo no lleva pero que es muy típica de cartas con múltiples costes de un mismo color Y como podéis ver aquí tenemos triples costes verdes por doquier, triples, dobles, costes verdes, etc, etc Y de ahí viene el meme de devotion aunque no tiene nada de devotion realmente este mazo de la habilidad de devoción Bueno, entonces se divide en dos partes, el mazo aceleración y pinos básicamente Aceleración tenemos el mejor acelerador de Magic Arena que es el Fodianowar por un mana verde 1-1-1 que da mana verde Que lleva con nosotros desde el primer día de la historia de Magic Luego tenemos Druida del Paraíso que bueno, mientras está enderezada tiene antimaleficio Así que sabes que no es difícil que te la maten cuando la juegas de segundo turno Y Refugio del Saucelovera que es un buen acelerador porque este es más difícil aunque te lo maten Va a hacer que una de tus tierras dé más mana Además este mazo puede enderezar tierras así que sacar mana, enderezar, sacar mana Te puede dar mucha cantidad de mana Y luego por último la habilidad secundaria de poner un token de Lobo 2-2 Si tienes que activarla es que la cosa no va muy bien en la partida así que ojalá que no tengas que hacerlo A partir de ahí tenemos todavía algún hechizo más que puede rampear pero fundamentalmente ya son monstruos Sin embargo el aplastador arbustivo aunque es una excelente criatura 4-4 vigilancia O sea puede atacar, bloquear, es un buen monstruo No puede atacar o bloquear hasta que no tiene 7 tierras Así que bueno, de momento es una especie de acelerador de coste 3 hasta que consigue las tierras suficientes Luego tenemos Kiora, llamadora de Vegemots que en este mazo no solamente es para robar cartas En este mazo te puede enderezar un permanente que puede ser una tierra Y por tanto sacar una cantidad de mana mucho mayor que la de antes Como comentaba por ejemplo una tierra con Saucelovera Refuge de Saucelovera o alguna otra cosa que luego comentaremos En el coste 3 tenemos también troll de la especie antigua ¿Por qué? Pues porque es demasiado buena Por 3 es un 4-4 arroya Que si muere te encanta un bosque que además da el doble de mana Y luego además puedes sacrificar el bosque para devolver otro 4-4 arroya Vamos, es difícil encontrar una criatura de más calidad por menor coste Vale, luego tenemos Karn, el gran creador que nos da acceso a cartas de banquillo Como por ejemplo Kripta de Tormoth para cementerios Aguja medular, fundamentalmente contra planeswalkers Lanza sombría contra mazos agresivos O mazos que lleven alguna cosa con antimaleficio o indestructible La lanza también puede con ello Golos, simplemente por ventaja de cartas Hay un pequeño combo, ¿vale? Te puedes buscar Golos con el Karn, ¿vale? Juegas Golos y te buscas esta tierra Y esta tierra da... Me estoy tapando Da 5 manás, ¿vale? Uno de cada color Entonces automáticamente con el Golos Te buscas el Golos Buscas la tierra con Golos Y al siguiente turno, como esta tierra te da los 5 colores Puedes activar la habilidad de Golos Y usar su brutal habilidad que es auténticamente salvaje Así que muchas veces, si no tenéis ninguna necesidad en particular Hacéis Karn, buscáis Golos Y tenéis el combo con cascadas rebosantes Queda un mana de cada uno de los 5 colores Con lo cual activas la habilidad de Golos Y brutalidad total, ¿no? Luego tenemos Soberano Celeste Anticriaturas, ¿vale? Entra en juego 3 daños a criatura a Planeswalker Ataca 3 daños a criatura a Planeswalker Estatua del Dios Faraón Contra mazos de control principalmente O mazos que sean más lentos La estatua del Dios Faraón Aparte de que le vas a ir quitando vidas todos los turnos Es que eleva muchísimo el coste de los hechizos del rival Se nota muchísimo Dos de más de mana por cada hechizo Es una locura Mazos de hechizos Mazos de control, cosas de ese estilo Y por último Gol en Demetero Porque lo destruye todo Destruye cualquier permanente que no sea tierra Al entrar en juego Y como este mazo genera mucha mana La vez que pagar 7 no es ningún problema Vale, a partir de aquí empiezan las cartas que ganan Primero, Caballero de las Espinas Ojo que tiene alcance Bloquea voladoras Por 5 son 5, 6 Te da tierra Cuando muera Puedes poner en el top del mazo cualquier carta de tu cementerio O sea, vamos Una carta súper versátil Y muy útil en este mazo Y realmente contundente 4 ataques y gana Nisa, la que sacude el mundo Que hace que tus tierras den el doble de mana Que las convierte en criaturas Esta Nisa es muy importante contra mazos de control Así que valoradla mucho Y por último 4 copias de atacar el festival Que te va a poner dos permanentes en mesa De entre 5 cartas del top de tu mazo Así que vas a poder meter Un picos pinos y monstruos Y pegar una tremenda paliza al rival con ello Las tierras no son complicadas Básicamente todos son bosques 15 bosques Pero luego Pues una boseifu Contra artefactos, encantamientos y tierras posibles del rival Castillo del Coto de Garen Que para criaturas Nada más lanzar hechizos de criatura O sus habilidades Te permite dar un mana extra O sea, con 4 tierras Y este Castillo del Coto de Garen Genera 6 de mana para criaturas Guardia de la Hidra Como tierra que se convierte en criatura Las cascadas de robosantes Que tienen su combate con golos Como ya hemos comentado antes Y el enclave de los supervivientes Que lo estoy tapando Que te puede dar ventaja de cartas Si tienes criaturas grandes ya en mesa Vale, os aviso Yo es un mazo que no recomiendo para rankear He estado pensando incluso Si este mazo ponerlo en 120% winread Porque he visto por ahí Lo típico Algunos creadores de contenido yankees Proponiendo este mazo Va poniendo Oh, este mazo es invencible Es el mejor mazo de explore Es totalmente mentira El mazo es un tier 2 Si me apuras incluso Un tier 3 podría llegar a ser No es un buen mazo No es un mazo que determine Que sea super dominante Ni muchísimo menos Es un mazo que cuando sale bien Pues es muy divertido Y muy bonito Pero que contra muchos mazos Del metajuego Va a sufrir especialmente Contra mazos rápidos Agresivos Explorador es un formato Que está bastante abierto La verdad es que en Magic Ahora mismo en general En Magic Arena La cosa está bien Hay mucha variedad de mazos En todos los formatos Están sanos digamos Y están divertidos además No solamente eso Así que bueno Vamos a probarlo El mazo a ver que tal va A ver si sale alguna buena partida Y también a ver si sale alguna Alguna mala partida Como sabéis Estoy un poquito manco Y he visto que estaba El croma mal colocado Y me he destrozado el brazo Al hacerlo Al colocarlo Bueno nuestra mano es muy buena ¿Vale? Tenemos doble acelerador de turno Y turno 2 Así que tenemos Una de las mejores manos Posibles de este mazo Voy a meter yo creo que El troll de segundo turno Porque es muy agresivo Muy contundente Y jugamos contra un mazo Con horno E isla ¿What? ¿De qué estamos hablando? Voy a meter el troll Como he dicho antes Porque Me falta una tierra O sea Podríamos haber hecho A druida del paraíso Y nisa de tercer turno Pero tendríamos que robar tierra Y no sé si la voy a robar Así que no me voy a arriesgar Metemos un 4-4 a roya Que es bastante potente ¿Veis? No habríamos podido hacer la nisa En ningún caso Porque nos ha matado Uno de los aceleradores Y el mazo del rival Es azul-negro con horno Mira robábamos tierra Azul-negro con horno De la bruja Es extraño ¿Vale? Me imagino que llevará El gato ¿No? El familiar del caldero Ahora bien Si robamos tierra Sí podremos hacer nisa Y si no robamos tierra Pues haremos carne Un poco está mal Ahí está el gato Menos mal que el troll Arrolla Y va a ser bastante mal Esto para el rival O sea La combinación de cartas Del rival Es de lo más extraño Que he visto Si hacemos refugio Del sauce de lobera No nos llega Para hacer carne De todas maneras Si hago carne Va a atacar al carne Y me lo va a matar Supongo ¿Verdad? Así que tengo mis dudas Creo Que atacar Voy a atacar seguro Con el troll Lógicamente Porque le pasa un poquito Por encima A ver El rival Va azul-negro Puede tener contrachizos Y puede tener quitacartas Eso es lo más Delicado De esta situación Creo que voy a apostar Un poco A por las tierras Voy a apostar un poco A generar mana Porque si metemos La anisa O metemos El atacar El festival En mesa El rival Lo va a pagar caro El rival No sé por qué Bueno, sí Ya sé por qué No ha bloqueado Con el gato Porque como esto Arrolla Aunque el gato Bloque Si luego lo sacrifica Los cuatro daños Se hacen igualmente Al rival Vale, vamos a apostar Por generar un poquito Más de mana Antes que meter el carn Ahí al loco Por cierto Si meto el carn Me voy a buscar La aguja medular Y se la voy a tirar A sus hornos Y no van a poder No poder activarlos Muy jamás Y eso va a ser muy bueno Nos viene Incluso bien Os diría Ponemos el El troll Sobre una de las tierras Que ahora da dos Y dos cuatro Y uno cinco Tenemos bastante mana Y uno seis Del lado del paraíso Pero tiene dos islas Enderezadas El rival ¿Qué hacemos? ¿Cuál de las cartas? ¿Con cuál de las cartas Nos arriesgamos? Es que puedo tener Un contrahechizo Voy a arriesgarme Primero con atacar El festival Que lo podemos Guardar desde el cementerio Más adelante De vidas Estamos bien Ah, pues no tenía Nada el rival Vale, pues esta es buena Y esta también es buena Vale Tierra que nos da El caballero de las esquinas Tenemos ya mucha ventaja De cartas Yo creo Ha hecho bien el rival En rendirse Una pena que no nos haya dejado seguir Porque fijaos Es que ya lo teníamos Machacado Destruido Me fastidia bastante Los rivales Que porque tardes Tres segundos En tomar una decisión Tenía cinco cartas Tenía que elegir dos O sea, una de las tierras Y tenía O la de ventaja de cartas O el castillo del Coteo Garen O un bosque verde Para tener más mana verde En lugar de esto Era una decisión Que me tenía que pensar Un segundo, vale He tardado tres segundos En pensar Y al regular no me rindo En cualquier caso Había perdido Porque Con que hora robábamos carta Vale Por haber entrado Una criatura de fuerza Cuatro más en mesa Con el caballero de las espinas Poníamos tierra En juego Directamente Que además La pones enderezada Y entonces Con que hora Iba a enderezarme Una de estas tierras Que ha dado de mana Tendría dos Y uno, tres Y habría jugado también El aplastador arbustivo Este mismo turno Todo eso en un mismo turno Habría sido brutal para él Y esto tiene alcance Y bloqueaba a la Terramandra Siguiente turno Yo creo que íbamos a hacer Probablemente Probablemente Karn Para buscarnos la aguja medular Y quitarle ya los hornos O Nisa Dependiendo un poco De lo que él jugase Si no tenía ni counter Ni quita cartas Por eso me ha extrañado Llevas azul y negro Vale, bien Llevas negro, gato y horno Está correcto Una buena combinación De cartas de las mejores Si llevas azul Tiene que ser Porque llevas contra hechizos O alguna carta azul Demasiado valiosa Terramandra No es quizás La más valiosa de todas La Terramandra es buena Pero en un mazo Que junte muchos instantáneos Y conjuros en el cementerio Para poder adaptarla De forma barata Y convertirla en un 5 5 Vuela por poco mana Bueno, en cualquier caso El mazo del rival Era un poco extraño La combinación de cartas Parece que no acababa de encajar Al menos lo poquito Que hemos visto Hemos visto muy poquito Y mal por él Hombre, a lo mejor se ha rendido Porque ha visto que la perdía Pero no os da la sensación De que se ha rendido Porque Oh, ha tardado 3 segundos Oh, no Estoy aquí para perder el tiempo 3 segundos En tomar una decisión Eran 5 cartas Tenía que elegir una tierra Y dependía De bastantes factores La tierra que eligiese Estaba pensando Ya tengo ventaja de cartas Quizás el enclave No merece la pena El coto de Garen Me viene bien Pero tampoco voy a jugar criaturas Porque lo que tengo en mano Son Plainswalkers Bueno, pues fijaos Tenemos la misma mano de antes O muy parecida al menos Y nos la vamos a quedar De hecho El rival Mana elfo Pero no es el mismo mato Porque lleva Jorion de compañero Lleva 80 cartas Por tanto Podemos hacer Estos dos hechizos En este turno En este siguiente turno Vale Que juega una Monogreen Jorion El rival Se lo pone en mano el Jorion Es la jugada más rara Que he extendido Vale, vamos a sacar mana De aquí y de aquí Ponemos el refugio Del estado de Lovera Aquí Y con esos dos de mana Metemos otra Druid al Paraíso En mesa Nuestra salida Segunda partida Otra vez una salida salvaje Que nos va a permitir Hacer Atacar el festival En el tercer turno Vale Gala Gritters El Fodriano War Tampoco está mal Lo que está haciendo el rival O sea En cuanto a aceleración de mana Obviamente no bloqueamos Nuestros planes son mayores Tenemos planes grandes Para esta partida Creo que Kiora y Aplastador También está bien Sí Y fijaos Lo que os comentaba antes Bosque del Aplastador Agustivo Con Kiora Puedo enderezar una tierra Y jugar Trodruida del Paraíso Vale El Aplastador No puede bloquear Hasta que no tengamos Siete tierras Tenemos solamente cuatro El granazo del rival Es una mono verde Con Jorion Qué troll Es una mono verde Con Jorion Bueno La Kiora Ay bueno Se ha exiliado El atacar el festival Claro es cierto El atacar el festival O sea Esta carta exilia Cartas de los cementerios La combinación Del mazo del rival También es extrañísima Vale Parece que Kiora Este turno al menos No va a morir Yo creo que Con todo el mana Que tengo ya disponible A estas alturas Este bloqueo O sea Matar unos saludadores De la gala Es que no me da Mana de sobra Lo veo razonable Vamos a buscar Nosotros de estos Obviamente Vamos carta Con Kiora La verdad que Kiora Combina con criaturas Grandes Es una locura Vale Tierra de turno Que es la Séptima No Es la sexta Venga Vamos a hacer otro Mana de incororo Por favor Ah no Que esto cuesta Triple verde Me he equivocado Con el mana de incororo Bueno Igual lo íbamos a sacar Para jugar esto también Pues nos falta una tierra Ah no Qué narices Si puedo enderezar Pasamos turno Eh quizás Es que me olvido completamente De que Kiora Endereza permanentes Podríamos haber enderezado Antes de todo Haber sacado mana De este bosque Son dos de mana Enderezarlo Sacar otros dos Son cuatro Haber jugado Nisa Y haber sacado todavía Más mana de mis tierras Creo que lo he hecho mal Me he obcecado Con que Oh venga Meto tierras Tierras en mesa Robo cartas Que tampoco está mal Vale Ah el rival El rival también lleva Atacar el festival Lo acaba de jugar Con dos bosques En mesa Uy se iguala la partida Si le sale un buen Atacar el festival La partida se iguala Por cierto Si mete Jorion en mesa El problema es que no tiene Bueno si Ha puesto Nisa Y posador adinerado Ya tiene doble azul Aquí Con las fichas de tesoro Para poder jugar el Jorion Y volver a meter En juego por ejemplo Estas que le darían Otros cuatro de mana Al sacarlas y meterlas Pero salir al final del juego Vale Guau pues la partida Se ha igualado Yo también tengo Bastante mana Podemos hacerlo Del golos Por ejemplo Con Karm Buscar el golos Pero creo que en esta ocasión Vamos a meter Mesa en mesa Con este mana En color de aquí Con este mana de aquí Con otro de aquí Con el cual ahora Tenemos una cantidad De mana Bastante absurda Tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Once Suficiente Para jugar el Karm Con este Karm Con este Karm Me iba a buscar El golem de meteoro Y con el golem de meteoro Le iba a matar La Nisa Que creo que era la carta Más peligrosa Que tenía en mesa La partida Aún no estaba ganada Porque fijaos Tenemos un problema Y es que nos faltaba Todavía una tierra más Para poder atacar Y bloquear Con los dos aplastadores Vale No habíamos usado todavía Nisa Para enderezar tierra Vale Pero no iba O sea No iba a cambiar nada Realmente Nos faltaba Nos faltaba una tierra más Para poder realmente Bueno Aunque luego Es que no nos quedaba mucho Realmente El rival tenía Más criaturas en mesa Que yo Muchas más O sea No sé Se ha rendido pronto Quizás aquí el rival también No sé por qué Hombre Lo he visto muy crudo Porque teníamos Tres planes walkers en mesa Pero me estaba quedando Un poco ya sin fuelle Bueno Pues tenemos una mano Muy buena Y encima salimos Vamos a ver si conseguimos Que entre destacar el festival Que entraría de cuarto turno Y Y hacer una buena partida Vamos a ver Aquí la duda Un rojo negro Es si meter Kiora en mesa No Yo creo que es mejor Es mejor Yo creo jugar Todos los aceleradores estos De modo que De tercer turno Si no nos mata Ninguno de los dos Elfos de Janowar Hacer ya Atacar el festival El problema es que Un mazo azul rojo negro De este estilo Normalmente nos Debería Haber matado Alguno de los Elfos de Janowar No ha sido así Así que supongo Que ya ha perdido ¿Verdad? Karn Buscamos algo más Yo creo que Estatua del dios farón Es bastante buena Contra él Porque azul rojo negro Debe ser algún tipo De mazo de control O midrange Esta carta La hacía que Todos los hechizos Le costasen dos más Y ya ganábamos la partida Porque estaba Con solo dos tierras Aunque jugase La tercera tierra No iba a poder jugar nada Y nosotros aún así Teníamos Y ahora Para seguir Obteniendo ventaja De cartas Y acelerarnos Y luego Un atacar el festival Que llegaba en breve Teníamos aquí ya 4 y 3 7 8 O sea Podíamos jugar Atacar el festival En un par de turnos Más el propio Kar Más Bueno O sea Brutal Que partida Y es Lo mejor Que puede salir Con este mazo Yo creo Una salida De este estilo Le digo que El mazo del rival En una Krixis Posiblemente de control Porque no hemos visto Que jugase criaturas De primer o segundo turno Tampoco Midrange Sino más bien de control Y suelen llevar Anticriaturas Pero ha tenido La mala suerte De no tener Nada para matar Uno de esos elfos De Janowar Bueno Pues vamos a jugar Otra partida más Yo creo que ya La última del vídeo Porque hemos jugado Ya unas poquitas En este caso Sale el rival Y nuestra mano No tiene elfo de Janowar En cualquier caso Yo creo que es una mano Suficientemente buena Para Para quedarnosla Es que si no te quedas Este tipo de manos No te quedas Ninguna Con este mazo Nos va a quitar Supongo Uno de los dos Aceleradores De segundo turno Pero no importa Porque tenemos dos Afortunadamente Bueno dos Y el mazo Lleva muchos más Así que es posible Que robemos Alguno más El rico top deck Vale Esta salida Si no nos mata El elfo Janowar Aunque viendo Mana negro y rojo Llevará Anticriaturas también Nos va a matar El elfo probablemente Si no nos lo matase Vaya está muerto Pero si no nos lo hubiese matado Nos podríamos hacer De tercer turno Una de estas dos cartas Vale No está mal Porque tenemos turno 4 O sea perdón Coste 4 Coste 5 O sea una buena salida Para nosotros Es peligrosa La intrusa Porque nos mata el Karn Por lo cual Quizás No me animo A jugar Karn Sino que simplemente Metemos Es que regalárselo Es que nos lo va a matar Prefiero una tierra adicional Para asegurarme Poder jugar Nisa O el caballero de las espinas El siguiente turno Obviamente aquí Nosotros no atacamos Ni nada Porque tiene un 3-3 Que nos bloquearía Y nos va a castigar Un poquito esta intrusa Del cementerio Oh Porque se rinde Se rinde Vamos a jugar una partida Más Esta no ha contado Teníamos una buena Una buena perspectiva En esta partida Tenía buena pinta Podríamos Podríamos haber ganado Sobre todo Si se ha rendido Supongo que es porque No tenía así nada Muy bueno en mano Y No sé Ahora sí que es la última Espero que sea la última Esa no la contamos La anterior La anterior De la anterior sí Porque en esa sí que Pudimos ver una salida Muy fuerte Y Y el rival No tuvo nada que hacer Y vamos a ver La ultimísima partida De este vídeo Está bien Salimos nosotros Tenemos la Siempre que tengas Elfo Ayana En este mazo Es bueno Siempre te lo matan La verdad También La verdad Sea dicha Pero bueno Kiora de segundo turno Y Karn de tercero A ver Tampoco es lo ideal Porque no son muy sinérgicas Estas cartas Que tenemos ahora mismo En mesa Pantano Horno de la bruja Otra Kiora más No es lo que yo quería ver Pero Con el Karn Podemos buscarnos Aguja medular Y hacerle aguja Al horno de la bruja Vale El rival juega Una verde y negra Sacrifice Golgari Sacrifice Es Tier 1 Uno de los mejores mazos Del formato Gato Horno Gansa Pero la aguja Le va Podemos hacer De hecho A esto no Bueno A la Gansa sí Para que no ponga fichas Pero no a que genere mana Uy Podemos hacer Nisa Este turno Creo que es mejor Hacer Nisa Este turno Vamos a hacer Nisa Obviamente Nisa de tercer turno Es brutal Ya os digo Que esta partida Es muy difícil Que la ganemos Posiblemente No la ganemos Esto es peligroso Porque nos puede matar La tierra Con algún removal Y la necesitamos La tierra No tenemos muchas tierras De hecho Si nos mata esta tierra Es probable que ocurra Vamos a estar en problemillas Salvo que nos robemos Dos o tres bosques seguidos Hombre Si me robo Dos o tres bosques seguidos Pues bien Pero si no robamos bosques Podríamos estar en apuros Vale Muy buenas noticias En cuanto a Gato Y Or Va a creer Que nos va a tener Un poco controlados Esta salida nuestra Es brutal Buenísima Se me rinde todo el mundo No puede ser Este mazo es imparable Bueno no os lo creéis Tampoco es imparable Hay muchísimos mazos Que te destrozan Los mazos de contrahechizos Te frenan bastante Porque tú juegas Una amenaza gorda por turno Y el rival te la va contrarrestando Y se acabó Los mazos agresivos muy rápidos Las mono rojas agresivas Las mono negras agresivas Las mono blue tempo Por ejemplo Cualquier mazo que juegue Muchos bichitos al principio Y tal También es un grandísimo problema Pero bueno En cualquier caso El mazo como podéis ver Es divertido Cuando sale es muy bonito Ya os lo comentaba antes Y el problema es que A ver No lo estoy jugando en rankets Porque no es un mazo para rankear Estoy en mítico top No sé 400 o 500 No quiero perder el puesto Y os lo muestro de esta manera En partida amistosa Que también se nota Que los rivales se renden más rápido Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!